Estamos buscando un restaurante para desayunar Y estamos... Bueno, yo estoy casi convencido que no nos va a llevar A ver... Joana dice que sí que tiene... 10 rupias, está apostando Vale, ha puesto 10 rupias a que no nos lleva Yo aquí sí ¿Qué tal Joana? Muy bien, aquí sabiendo que voy a ganar 10 rupias Uy... Bueno, con 10 rupias va a estar rica Ya, empiezo Estamos completamente perdidos Tenemos que ir a... Al río, pero no sabemos hacia dónde Mira locura Esta zona es de... De tiendas y es paralela al río Es muy estrechita Parece un poco... Parece un poco árabe Ok, ok romance Gonzalo Nuevo En fin En fin Ya no inder En fin Ya no Cuentú Está, bueno, todas las ciudades en las que hemos estado llenas de monos y viven pues por las azoteas. Mira, es buenísimo porque mira lo que está haciendo, o sea, come el pan, pero quiere comer con verdurita, como si fuese una pizza. No, un taco. Mira, ya llegué a otro, dame un poco. Mira, mira cómo se sube y cómo se tira. Y has visto que es una familia, ¿no? Un macho, hembras con crías. Ya, pero solo uno come pan. Mira, 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 Joana, mira, hablábamos de monos. Javier, quiero monos por campo. No, 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 no sabe lo que es. Me cago en diez. Al tejado, ya, hasta hasta el restaurante. Javier, mira, no, yo me voy a quitar de aquí. ¿Por qué? Pues porque vienen por este lado. Que no, que no, hombre. Que no pasó nada. Nos atacan. Mira, mira, y ahora el árbol. Mira, mira, mira. Se ha vuelto locos. Esto no lo habíamos visto. Mira la cría. Está grabando a este niño. Qué agilidad tiene, ¿verdad? A mí lo que me gusta es que tienen el pelaje sano. O sea, están sanos. No, 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 no. ¿Cómo cuida su hija, eh? Mira, mira, lo que va con un buen cuidado. Ahí va otra vez. Ahí va, mira, mira, ahí va. Mira, 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 lo tira, lo tira. Y vuelve otra vez. Mira, cómo. Sí, cómo se agarra el de las madres. Mira cómo le gusta tirar, o sea, y ahí va otra vez. Juego total, ya tiene ahí. A ver, es un macho. Mira cómo se me ha ido. A ver, a ver cómo se tira, ¿eh? A ver, a ver cómo se tira, ¿eh? A ver, a ver cómo se tira, ¿eh? A ver cómo se anda con tonterías. Vean cómo todo se ha ido. Y todo porque una se ha puesto ahí. Mira, mira, mira. Y ahora. Como un murciélago. Y ahora, ¿qué hacemos? Mira qué triste. ¿Qué triste, qué triste? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿De quién huyen? Mira cómo corren, pero no es que el malo. Algo ha pasado, algo ha pasado. Mira, ese macho tiene dos, pero no es malo, porque no fue por él. Mira cómo se van todos. Qué imagen. Son como ratas, ¿eh? Algo han visto que no les ha gustado, porque mira, se van ya todos desplazados. Se han ido con miedo, ¿no? O sea, como... Igual ha sido el de naranja, el... Pues el niño con ese palo, no creo. No, no creo. No digo uno de los... ¿El calzón ese? No, el dueño. El dueño del territorio. Y mirando así por ahí, sería muy fuerte verlo llegar ahora, ¿no? Mira, mira cómo se va. Yo entiendo que tengas palos de esos, yo los tendría, ¿eh? O sea, que esto pasa todos los días o lo ha pasado hoy, excepcionalmente. No, no driving. No, no. 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 No.